¡Vámonos! 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 Dios lo dodá. Entonces lo tomó a activizar a junta del bar. Dándome. ¡Vámonos! Tu pones mirando el arco. Ok, hay menos. Vamos a ver. ¿Ya has hecho? Le tiro el par de aquí. No, no, ahí. Ahí yo le tiro el par. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí.